¿Cómo le cayó al turismo este nuevo contexto económico con un dólar a 40 pesos? Mirá, hay muchas expectativas, sobre todo lo que es el extranjero, ¿no? Yo creo que le está favoreciendo. Yo trabajo mucho acá, lo que es Posadas, digamos, y tengo un loche en el interior, que no está en frontera, pero recibe también gente, digamos, brasilero o paraguayo. ¿En qué zona está? En 2 de mayo. Nosotros vimos, sobre todo el último fin de semana que fue la independencia de Brasil, un viernes, que tuvieron fin de semana largo, vimos muchos brasileros. Así que estamos en esa expectativa. Lo que sí también estamos viendo que nos suban muchas cosas. Entonces es como que otra vez volvemos para atrás, ¿no? Pero yo creo que también favorece al turismo interno, por ahí irse al exterior, o iba a ser lo que era un año, yo creo. Ahora hay mucha discusión en relación a qué es lo que ocurrirá con el turismo interno. Por ahí se especula que el que viajaba al exterior ahora se va a quedar adentro, pero nadie sabe qué va a pasar con el que viajaba adentro y no tenía chances de viajar al exterior. Mirá, yo creo que también hoy el tema no subir. Yo ayer estaba leyendo un diario a nivel nacional y hay una suba de 40% por ahí de los alojamientos en lo que es la costa. Entonces la gente tampoco ve bien eso. Nosotros tenemos que ser responsables de alguna manera, digamos. Pero hay una inflación también creciente, ¿se puede...? Hay una inflación. No, no, hay una inflación. Yo, y nosotros particularmente los hoteleros por acá de Posada, digamos, no acompañamos totalmente en la tarifa lo que es la inflación, porque si no la gente no te va a comprar. Yo creo que tampoco hay que aprovecharse a eso de lo que yo voy. No hay que aprovecharse. Si la gente no puede viajar masivamente, como era antes, por ahí en el exterior, y si, digamos, elige la Argentina, tampoco hay que aprovecharse desde ese momento. Yo creo que tenemos que aprender a trabajar a largo plazo. En ese sentido, digamos, tampoco fundirse en el camino, ¿no? Por ese trabajo. Creo que tenemos que trabajar inteligentemente en estos momentos. Los costos son muy finos. Porque subieron muchos servicios, como es la luz, el gas subió mucho, sobre todo en esta zona que no tenemos gas natural, que vemos que no lo vamos a tener tampoco por mucho tiempo. Y están subiendo. Son costos, digamos, que uno tiene que afrontar. Pero bueno, la estamos llevando, tratamos el equilibrio, y esto sí ha favorecido de alguna manera a este nuevo dólar, digamos. A ver, vos tenés dos hoteles, digamos, Julio César aquí en Posadas, se litororó en 2 de mayo, uno cerca de la frontera con Paraguay, otro más cerca de la frontera con Brasil. Con Brasil. ¿Cómo se están comportando nuestros vecinos? Uno por ahí ve imágenes que nos llegan desde Mendoza, y ve filas enormes de chilenos ingresando a la Argentina. Aquí en Posadas no se está viendo todavía eso. Contanos qué pasa en Brasil, y en todo caso, qué nos estaría faltando, o por qué nos estaría produciendo aquí en Posadas lo mismo que se está produciendo en Mendoza. No, por eso, yo creo que Paraguay es distinto a Chile, yo creo que son dos economías totalmente distintas, ellos por ahí hay cosas que les favorecen todavía allá, estamos muy pegados, lo que es Chile y Mendoza, hay un trayecto mucho más largo, digamos, yo creo que también hacen turismo, aprovechan para hacer turismo. Hay una estructura fiscal tinta también de Chile y de Paraguay. Por eso digo, es totalmente distinta, son dos economías distintas, digamos. No hay un puente que lo une, sino que hay una cordillera, y hay creo que varios kilómetros que recorrer. Están viniendo algunos Paraguay a consumir, sobre todo a la noche estoy viendo mucho más, que por ahí uno se quejaba, bueno, por ahí la parte de gastronómica que se iban a consumir allá, y no se quejaba, sino uno veía con preocupación que iban a consumir allá, Paraguay no acá, ellos están viniendo por acá, yo creo que tenemos una muy buena oferta gastronómica y de noche, por así decirlo, acá en la ciudad de Posadas, si uno recorre y mire, y mira, tiene bastante lugares para donde ir y comer bien, digamos, tomamos nota de lo que es la atención, que por ahí mucha gente se quejaba, estamos mejorando en ese sentido, estamos haciendo muchos cursos de capacitación, sobre todo a través de AMBRA, como vos decías, y nosotros tenemos un sistema de capacitación que es gratuita, que a nivel nacional nos mandan a los capacitadores, nosotros invitamos abiertamente a socios y a no socios, y damos capacitaciones en muchos rubros, y uno de esos es la atención al cliente en todos los sentidos. ¿Cómo te imaginas que va a ser la temporada de verano? Yo tengo buena expectativa, pero bueno, hay que ver también cómo va el país, estamos en una incertidumbre todos, yo con el que hablo, como que está ahí, tampoco están planificando ya una vacación larga, todo eso yo creo que vamos bien en el día a día, vamos a prender la tele y a ver cómo van funcionando las cosas. Igual tengo buena expectativa, yo tenía una expectativa muy baja en julio, tuvimos un buen julio, veníamos de un mal junio, muy malo, mayo y junio fueron muy malos, julio fue bastante bueno, agosto se planchó un poco, y ahora septiembre está repuntando, hay muchos grupos, hay muchos eventos, te estoy hablando siempre por ahí de la ciudad, Misiones sí tiene un potencial enorme, imaginate, yo siempre le pregunto a la gente, imaginémonos una Misiones sin la catarata, ¿qué hacemos? Sin la catarata, nada de catarata, es difícil, nosotros por suerte tenemos la catarata, aunque que en Iguazú, como posadaño digo, porque yo creo que es el segundo, después de Capital Federal, destino que elige la gente. Yo vi en los sorteos, veo la tele, me informo y la gente tiene catarata en su mente, es increíble, entonces nosotros tenemos que aprovechar esa sinergia que hay, ir a buscar el cliente, el pasajero que va a la catarata y hacerle recorrer la provincia. Nosotros tenemos a 300 kilómetros en frente de Catarata, nosotros tenemos Fodo Iguazú, Fodo Iguazú es el tercer destino de Brasil, se imaginan en la dimensión, en eventos, y estoy hablando con gente que tiene esta tipo de agencia, tipo U, quien despegar, no sé si se puede decir, que me dijeron que en los buscadores, Iguazú está siempre en primer plano, para buscar en verano, o sea, imaginate el caudal que tenemos de gente ahí y nosotros tenemos que ir a buscarle, si trabajaste en Fodo Iguazú, ¿por qué no venía a Misiones a recorrer? Enfrente. Bueno, ahí está la cuestión de frontera, que siempre es un problema, ¿se puede solucionar eso, de alguna manera agilizar ese paso? Pero no tanto, depende, por eso te decía, Brasil es una cosa, Paraguay es otra, por ahí se traba más cuando son grupos, pero ir a promocionar, o sea, la gente que se mueve en Fodo Iguazú, es muchísima, hay eventos, imaginate que es el tercer destino detrás, de Río Janeiro y de San Pablo, en todo Brasil, está Fodo Iguazú. Que no son pocos los brasileros tampoco. No son pocos, imaginate la dimensión que tienen y lo tenemos acá enfrente, tenemos un gigante acá enfrente, bueno, nos quedan dos cosas, o siempre ver la parte negativa, digamos, o si no ver la parte positiva e ir a buscar a la gente que consuma el trabajo y que no consuma a nosotros. Misiones tiene mucho por ofrecer, muchísimo por ofrecer. Cuando arrancamos la entrevista, bueno, hablamos de un dólar a 40 pesos, dijiste que era favorable para traer, o volver a traer al turista extranjero. Sí. ¿La oferta está preparada como para traer a un turista por ahí de otro nivel que al turista interno? Sí, mucho más que hace 10 años, hoy cosas otras, abrieron un par de hoteles de buen nivel, de buena calidad, el recurso humano está mucho más preparado que antes. Estamos trabajando, nos falta muchísimo, estamos trabajando. Por eso, estamos trabajando en la aptitud también, porque vos podés saber inglés lo más bien, un perfecto inglés, pero si la atendés mal, no sirve de nada. el cliente se quiere sentir cómodo, cuando vos vas a un país, el mozo por ahí no habla castellano, no te está hablando un castellano perfecto, pero si te atienden bien, yo creo que te haces entender, ¿no? yo creo que ese es el secreto, la buena atención, la buena predisposición, tratar de resolverle todos los problemas, rápido, ágil, yo creo que ahí está la clave y darle algo de calidad, pero no te imagines por ahí una calidad de 5 estrellas o 7 estrellas, superior, que hay, pero hay otro nivel. la gente, la que viene sobre todo acá en Posada, quiere buena calidad, pero buena atención, algo cálido, a ver si me puedo hacer atender, o sea que la atención se haga con una calidad humana, ¿entendés? que por ahí en otro país, en la ciudad es muy grande, en la urbe, se ha perdido eso. Claro. Entonces nosotros tenemos que darle eso, nosotros tenemos que darle mucha calidez en la atención. Recién fuera de cámara me decías que si tuvieras un millón, no me aclaraste si de pesos o de dólares, supongo que de dólares porque con un millón de pesos hace poco hoy en día. No, pero bueno, hace más que tal vez. Sí, lo invertirías, lo invertirías, digo, en economía real, en tu negocio, no irías a Letes, no irías a Levac, no irías a una inversión financiera, ¿crees que es un buen momento para invertir en la economía real, digo, en la empresa? Yo siempre lo veo, o sea, no solo yo como misionero, vi, yo tengo mi gran ejemplo, si siempre me preguntan quién es tu gran ejemplo, y fue mi padre. Él siempre invirtió acá en las buenas y en las malas. Y ese fue, ese es mi gran espejo, hoy lamentablemente no lo tengo más, hace un año y pico que ya no está más, pero me dejó, la verdad que me dejó unas enseñanzas espectaculares. Y él cuando tenía y lo invertía acá, viste, y en la buena y en la mala, yo creo que cuando estamos así, yo creo que hay que invertir, porque siempre va a venir la buena, entonces cuando viene la buena, vos estás preparada, hoy es un gran sacrificio para invertir, un gran, hay problemas por ahí para invertir, te cuesta invertir, viste, pero yo creo que es el momento, para cuando viene la buena, vos estás preparada y no empezás a invertir en ese momento. ¿Es difícil tomar crédito? Es difícil, acá por lo menos en Misiones tenemos por suerte el fondo de crédito de Misioneros que está dando buenos resultados, yo veo a mucha gente por ahí de menor porte, digamos, con emprendimiento mucho más chico que ellos le están dando crédito, así que está muy bueno a buenas tasas, no es para hacer publicidad, digamos, pero ahí va un par de herramientas, uno siempre tiene miedo por ahí de ir a los bancos nacionales o bancos de primera línea, porque la verdad que te asusta por ahí, viste, ¿entendés? Pero lo que vos tenés o un capital que uno tenga, yo creo que, y yo creo que mucho como yo deben pensar así, que por ahí nunca es el momento de invertir, dice uno, pero yo creo que sí, si vos me das hoy un millón y yo no sé si voy a comprar dólares, yo creo que voy a invertir en la parte real porque es de lo que vivo y es lo que nos da de comer y es lo que quiero. Más allá de esta coyuntura, de este momento que nos marcó la devaluación está tan reciente que no sabemos en definitiva dónde nos va a dejar parados porque también está la inflación que corre atrás, ¿cómo ves para el turismo de emisiones en el mediano plazo y en el largo plazo? Yo creo que siempre está dando un pasito para adelante, siempre va para adelante, siempre vamos creciendo, no es que estamos yendo para atrás. Vimos en algunos momentos pasos muy agigantados como Catarata Maravilla del Mundo, yo creo que eso fue un paso enorme que se dio con mucha inversión, con mucha sinergía, con mucho tiempo invertido de gente también. ¿Eso cambió el estatus de la provincia? Yo creo que cambió el estatus, cambió la matriz, digamos. Ahora, lo que tenemos que aprovechar es esa sinergía para atraerle a mano a la ciudad. Posada, hoy, ¿quién iba a decir que iba a tener un vuelo a Córdoba, tiene un flybondi, hace un vuelo a Los Codos, a Buenos Aires tiene tres vuelos al día, o sea, todo va cambiando esas cosas. La conectividad es un tema a resolver y es uno de los... Fundamental. Fundamental la conectividad. Sin conectividad vos no tenés destino. Nosotros estamos trabajando mucho sobre destino para eventos. Esta es una ciudad que por ahí no tiene un atractivo natural como en Catarata, entonces tenemos que aprovechar eventos, eventos, sí, estamos preparados, no te digo para 10.000 personas, pero podés captar muchos eventos de 500 personas, de 1.000 personas, 1.500 personas, 2.000 personas que son fáciles pero son mucho más violas, digamos, para así decirlo, para manejarlo, y traer y tenemos esa capacidad. Pero si no tenés conectividad la gente no viene. Es lo primero que te pregunta la conectividad y alojamiento y si tenés un salón para hacer acorde, o salones. Y después te preguntan lo que es el atractivo porque uno cuando va a un evento también busca lo que vas a hacer después de estar en el congreso por ahí de medicina, escuchando todo el día algo técnico y después te querés distender. Así que busca, vení. O sea, está en un lugar geográfico privilegiado también, porque tenemos cerca la ruina de San Ignacio, la Cruz de Santa Ana, tenemos cerca y verás, vos podés ir y venir en el día y verás que es un destino que está en corriente pero podemos aprovechar nosotros. Así que, porque es mucho más cerca para bajar en el aeropuerto acá de Posada y ir a Iberá y son ciento y pico de kilómetros menos que ir a corriente y ir hasta Iberá. O sea, hay portales de Iberá que están más cerca de Posada que de Posada. Que la capital de Corriente. Además, por ahí es un poco cansador pero se han hecho gente, han ido hasta Iguazú y vuelven en el día, han ido hasta hasta el Salto Moconá y vuelven. Una capital, acordate, una capital de provincia que tiene, como toda capital, tiene su cosa buena, tiene una vida nocturna muy buena. Como te decía, tiene el restaurante, un restaurante lindo para ir a comer y que te atienden bien. O sea que, Posada, yo creo que se está preparando. Lo bueno es que siempre estamos yendo para adelante. Hoy por ahí unos pasitos más lentos, digamos, pero no es que nos quedamos, o nos fuimos para atrás. Bueno, para quien vaya al Moconá, a Vicente Moconá le queda más cerca de 2 de mayo que Posadas. También, también puede ir hasta 2 de mayo, para, le vamos a tener espectacular en el medio de la selva, porque queda en el medio de la selva y después que siga para el Soberbio. Además, puede ir hasta el Soberbio, mirar los saltos monajes y volver a otro. Y volver.